Hola, soy Carlos Sánchez y te doy la bienvenida a una práctica que para mí es muy especial. Estamos trayogrando el tercer cumpleaños del Secret Yoga Club, un evento que comenzó hace tres años ya sin ninguna expectativa, como buenas yoguis que somos Marta y yo, mi superhermana del alma y compañera en esta aventura y otras tantas que seguramente ya conoces. Así que nos parecía que hoy más que nunca, pues hacer una práctica juntos, aunque sea desde casa, que no nos estemos viendo, pues es lo que toca. Ojalá, ojalá volvamos pronto a vernos en persona, a practicar, soltamos toda proyección, nos abrimos a lo que el universo tiene preparado para nosotros. Y bueno, pues vamos al lío, a la esterilla, ponte de pie. Bien, colócate al inicio de tu mat, con los pies parados al ancho de las caderas, sintiendo ese apoyo de las plantas bien firme hacia la tierra. Y como en sentido contrario la camilla busca el cielo, brazos relajados, cayendo, pecho abierto, gira las palmas hacia adelante, abriéndote, abriéndote al universo, abriéndote a la vida, como sea que venga. Y honrando este momento, honrando tu cuerpo que es tu hogar y te permite moverte, practicar, bailar, saltar, correr y hacer todo, todo lo que te gusta. Puro movimiento. Puro movimiento. Inhalas, exhalando, lleva tus manos al corazón, al pecho, juntalas, baja un poquito tu barbilla y te invito a poner una intención a la clase de hoy. Busca tu sancalpa. No solo proyectando, sino reafirmando, reafirmando lo que ya estaba en ti para despertarlo. Una vez que encuentres esa afirmación, repítela mentalmente tres veces. Sellala. En tu corazón. Abres los ojos. Elevas los brazos en círculo hacia arriba, llenándote de aire. Inhalas. Exhalando, flexiónate lejos hacia adelante. Cabeza, cae. Alarga la espalda, manos a pantorrillas. Inhalando. Exhalando, caes, flexionas las rodillas y muy fluido, sigues subiendo. Redondita la espalda, brazos que cuelgan, sigue el movimiento de nuevo, arriba, brazos. Inhalando. Exhalando, te flexionas. Toca tierra o tobillo si no llegas. Manos a pantorrillas para la arga de la espalda. Inhalas. Exhalando, caes, flexiona las rodillas un poquito y sube, articulando la espalda. Respira como puedas, eleva los brazos. Llenándote de aire sin toca y exhalando. Volvemos a bajar, larga la columna. Manos a tierra o a pantorrillas, alarga. Inhalando. Exhalando. Cae, flexionas las rodillas y fluido, 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 fluido. Seguimos subiendo una última vez. Arriba. Inhala. Exhalando, te flexionas. Manos a piernas, alarga la columna. Inhala. Exhala. Cae, flexionas tus rodillas. Coloca las manos delante de ti a la altura de los hombros. Separamos los pies al ancho de la espadilla. Los deditos quedan ligeramente abiertos hacia afuera. Estira piernas. Estira espalda. Inhala. Exhalando. Flexiona y baja. Inhala. Estira piernas. Alarga la espalda. Y bajas, flexionando tus rodillas. Una vez más. Alarga la espalda. Inhala. Mira lejos al frente. Exhalando. Flexionas. Quédate malas. Alasta más si necesitas ajustar el ancho de la apertura de tus pies si está bien. Conecta los codos con las rodillas y empújalas hacia afuera. Palmas de las manos mirando hacia arriba. Tanto dando como recibiendo. Manos a tierra. Alarga las piernas. Vamos caminando hacia atrás para buscar el primer adho mukha de la práctica. Los dedos de tus manos están bien abiertos. Empuja activamente con ellas. Pies separados a ancho de las caderas. Pedalea. Punta. Talón. Movilizando las articulaciones de las piernas. Dándoles un masaje despertando. Vas parando juntas tus pies. Elevas la pierna derecha lejos. Arriba y atrás. Inhala. Exhalando rodilla nariz. Desplaza el peso hacia adelante. Son tres. Inhala. Arriba. Exhala. Rodilla nariz. Una más. Inhala. Arriba. Exhala. Rodilla nariz. Quédate. Mucha fuerza aquí. Redondea tu espalda. Brazos van despertando también. Cobran presencia. Miras entre tus manos. Traes el pie. Dedarte en un gran paso. Eleva los brazos arriba. Subiendo a una. Creciente. Fuerza en la pierna que está estirada. Inhalas. Exhalando. Manos a tierra. Entra en plancha. Llénate de aire. Exhala. Rodillas. Pecho. Barbilla. Te deslizas a una. Cobra pequeñita. Pernas firmes. Abre tu pecho. Bájalo. Apoya los gritos de los pies. Permisa hacia talones. Estirando tus brazos. Permisa arriba y atrás. Adho Mukha Shvanasana. Tres respiraciones. Suelta mucho, mucho el peso de tu cabeza. Sigue respirando. Juntas los dos pies. Elevas la pierna izquierda. Lejos. Arriba y atrás. Mantén tus caderas cuadradas. Lo ponemos en movimiento. Inhala. Exhala. Rodilla. Nariz. Desplaza el peso hacia adelante. Inhala. Arriba. Exhala. Rodilla. Nariz. Usa tu abdomen. Una más. Inhala. Exhalando. Desplázate hacia adelante. Quédate ahí. Curva la espalda un poquito más. Empuja con intención tus manos hacia la tierra. Mira entre las manos. Colocas el pie delante. Alaba tu espalda. Firme la pierna que estás tirada. Elevas brazos y tronco. Subiendo a luna creciente. Llénate de ahí. Manos a tierra. Pierna atrás. Entras en plancha. Inhala. Exhala. Rodillas. Pecho. Barbilla. Deslízate a la cobra. Una cobra un poquito más amplia. Inhalando. Exhala. Bajos. Apoya los deditos de los pies. Pélvis. Hacia talones. Pélvis. Arriba y atrás. Adho mukha. Tres respiraciones. Libera tu respiración si el cuerpo te lo pide. Inhala. Tres respiraciones. Separas los pies al ancho de la esterilla. Manténlos en paralelo como antes. Pedaleamos. Flexionando una rodilla. Y la otra. Haciendo además una pequeña torsión de espalda. inhalando y exhalando vas parando gira los cabrones ligerísimamente hacia adentro y caminas muy despacio y conscientemente hacia atrás con tus manos a la vez que vas flexionando las rodillas alza tu pecho colocamos de nuevo codos conectados con rodillas palmas hacia arriba empujando abre mirada al frente malasana vas a colocar el brazo izquierdo por delante tocando suelo mano derecha a la rodilla inhala aquí exhalando empújala y giras hacia la derecha nos quedamos dos respiraciones y como en toda torsión alargamos al inhalar y al exhalar tratamos de profundizar en ese giro hacia adentro del abdomen creando mucho espacio para la columna inhala exhalando vuelves al centro ahora es el brazo derecho el que cruza por delante mano izquierda se apoya en la rodilla estira tu espalda estira tu espalda inhalando al exhalar gira haciendo otra acción con la mano empujando la rodilla para abrir el pecho hacia la izquierda respiramos inhalas exhalando vuelves al centro alarga los brazos y manteniendo la misma apertura que tienes en piernas vamos caminando hacia una plancha con las piernas separadas como están mucha fuerza en tus brazos inhala exhalando bajas a chaturanga puedes apoyar tres puntos puedes abrir a cobra o a urdha mukha inhalando exhalando feliz atrás adho mukha cierra los pies de nuevo al ancho de tus caderas alineate roboca abajo suelta mucho mucho el peso de tu cabeza juntamos los pies elevas la pierna derecha lejos arriba y atrás fleximas la rodilla abre abre tu cadera manteniendo los hombros de frente y como hacíamos antes lo ponemos en movimiento inhalas aquí exhalando rodilla a codo izquierdo inhala abres exhalando rodilla a codo derecha inhalando abre una vez más exhalando rodilla nariz quédate aquí mucha fuerza en todo el cuerpo mira entre tus manos traes el pie delante eleva brazos y tronco la pierna izquierda estar muy firme flexionas los codos codo izquierdo por encima del derecho brazos de garudas tira tus manos hacia arriba abdomen muy firme quizá puedes abrir un poquito el pecho deshazas 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 eleva inhalando exhalando manos a tierra entra en plaza inhalas exhalando tres puntos al suelo o chas o chas duranga cobra o urdva mukha svanasana pelis atrás adho mukha svanasana tres respiraciones aquí o puedes descansar siempre en la postura del niño juntas los dos pies elevas tu pierna izquierda piel flex siente como las caderas están primero cuadradas alineadas con el suelo fleximas la rodilla y dejas caer el pie hacia la derecha hombros de frente abre tu cadera siente toda la libertad que vas generando en esa zona del cuerpo conectada con nuestras emociones lo ponemos en movimiento inhala aquí exhalando rodilla codo contrario al derecho inhala abre despacio exhalando rodilla a codo izquierdo en plancha inhalando último abres exhalando rodilla a nariz lleva el peso de frente mira entre tus manos apoyas el pie elevas brazos tronco arriba respira luna creciente flexionamos los codos ahora es el derecho el que cruza por encima del izquierdo enróllate brazos enrolla tus manos foco y firmeza tiras de las manos y giras hacia arriba y hacia atrás expandiendo inhalas elevando los brazos deshaces exhalando manos a tierra das un paso delante pies en paralelo sueltas el tronco manos a pantorrillas alarga inhalando exhala y descansa dos más inhala estira último inhala alarga exhalando caes alarga tu columna sitúa las manos justo debajo de los hombros apoyando y llevas los dedos elevas la pierna derecha en split firme estirada caderas cuadradas es decir que quizá la pierna no suma tanto puedes alargar los deditos del pie o puedes tenerlo en flex lo que más te ayude inhala exhalando quizá puedas dejar caer el tronco hacia la pierna si esto es demasiado te quedas en la versión anterior y si quieres desafiarte un poquito puedes sujetar el tobillo con la mano izquierda intenta relajar el cuello mantén tu triste y tu mirada apoyada en un punto fijo manos de nuevo delante alarga la columna inhala exhalando la rodilla se flexiona y se encuentran cierra shiva squat inhala alarga exhalando recoges la flexión de shiva inhala alargando exhala recogen nos vamos a quedar aquí vamos a hacer una variación que me gusta mucho alarga la espalda firme la pierna base y puedes buscar equilibrio llevando los brazos hacia atrás muy despacito vamos estirando la pierna poco apoyas sube brazos luna creciente se que la pierna de delante ya echa fuego inhala exhala manos a tierra plancha in exhalando tres puntos ucha turango cobra opurpa muca pelvis atrás ay 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 jado muca toma una buena respiración aquí exhala mira hacia tus manos y conscientemente paso a paso vamos a nuevo hacia adelante para hacerlo todo con la pierna izquierda manos pantorrillas alarga alivia descomprime suelta inhala estira adelante exhala una más inhala alarga exhala te deslizas hacia tierra alarga tu columna se actúa las manos justo debajo de los hombros apoyando yema de los dedos y dedas ahora la pierna izquierda pie flex punta larga lo que sea más inspirador para ti tira tira de esa pierna sobre todo lejos hacia atrás intenta mantener las caderas cuadradas hacia el suelo puedes quedarte aquí o dejar caer el tronco hacia la tierra los codos se flexionan quizá quieras sujetar el tobillo quedándote solo dos puntos de apoyo es un buen equilibrio y estés donde estés volvemos a colocar las manos debajo de los hombros alarga tu espalda inhala exhalando las rodillas se flexionan ciérrate inhalando alarga exhala reverencia de Shiva una más inhala alargando exhalando cierra permanece aquí puede que esta sea o en tu postura o puedes buscar el equilibrio alargando tu espalda llevando los brazos hacia atrás abdomen super firme vamos estirando despacito 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 la pierna izquierda atrás para tocar el suelo subir a luna creciente que rico inhala exhalando manos a tierra entras en la plancha bajamos las rodillas y llevamos amorosamente la pelvis hacia atrás descansando que te lo mereces recupera el aliento siente como están las piernas y honra esas sensaciones ese cuerpo tan increíble que tienes que te permite hacer tantísimo en la vida desplaza el peso hacia adelante abre corazón inhala exhalando V invertida eleva la pierna derecha arriba exhalando rodilla nariz son tres como antes inhala el demón exhala recoge último inhala arriba exhalando rodilla nariz quédate mirada las manos colocas el pie delante firmeza en la pierna de atrás alarga el tronco arriba brazos seguimos en luna creciente desplázate ligeramente hacia adelante para del impulso traer la pierna y cruzarla para entrar en garudasana flexionas los codos dris tiene un punto fijo codo derecho que me caigo por encima del izquierdo si es demasiado lo de los brazos podemos simplemente juntar las manos delante del pecho y respira inhalando y exhalando despacito si puedes te vas inclinando hacia adelante cerramos mucho equilibrio aquí deshaces las manos deshaces los pies alarga espalda y mal exhala y cae alarga la columna de nuevo vas a colocar las manos debajo de los pies si no llegaras con las piernas estiradas puedes por supuesto flexionarlas y desde ahí vamos a caer el tronco hacia adelante con piernas flexionadas o estiradas lo que puedas respira los dos flexiona un poquito cierra pliega tu cuerpo hacia las piernas alarga la columna inhala aquí exhala sueltas las manos plantalas en el suelo junta los pies flexionas las rodillas y puedes dar o dos pasos atrás o animarte a saltar a plancha chaturanga tres puntos al suelo cobra urba boca pelvis atrás adho boca arriba la pierna izquierda inhala crece lado exhalando rodilla a nariz inhala arriba exhala rodilla nariz último inhala arriba exhala rodilla nariz quédate mirada las manos llevas el pie entre ellas alarga tu espalda sube con seguridad con control desplaza inclina tu tronco hacia adelante un poquito y de un impulso arriba cruzamos la pierna derecha flexiona las rodillas como si te fueras a sentar flexionas los codos y ya sabes puedes llevar las manos al pecho si es demasiado hacer los brazos de gardasana codo izquierdo por encima del derecho tiramos las manos hacia arriba fija la mirada en un punto y acuérdate siempre de respirar es lo que sostiene tu postura despacito nos vamos inclinando hacia adelante que esto es ingestionable pues simplemente deshaces tus piernas y llevas el tronco hacia el suelo deshaces deshaces tus pies alarga la espalda inhala exhala cae alarga la espalda hacia adelante separa los pies al ancho de la esterilla gira los talones un poquito hacia adentro inhala alarga un poquito más exhalando te flexionas entrando en malasana codos conectados con rodillas esta vez juntamos las manos frente al pecho inclina tu barbilla hacia el corazón y cierra los ojos reconectando con las sensaciones de tu cuerpo con tu respiración y con ese sancalpa que lanzabas al universo al inicio de la práctica llénate de intención deja que tu segundo chakra zodistano se abra como una flor suavemente deshaces las manos de nuevo espinamos piernas dejando caer el tronco hacia abajo pies en paralelo mueve la cabecita hacia los lados como si dijeras que no hacia adelante y hacia atrás vas colgando como un péndulo como si dijeras que sí vas parando manos separadas a ancho de hombros alarga tu columna conscientemente damos pasos lentos hacia atrás para volver a casa a nuestra V invertida juntar los dos pies elevas la pierna derecha pie en plex la rodilla se dobla abre la cadera hacia la izquierda mantén tus hombros de frente libera tensión en la fascia en todos los tejidos blandos alarga tu abdomen y muy despacito vamos a traer la pierna adelante como antes para colocar pie en el lado izquierdo de la estirilla rodilla en el lado derecho apoyamos la rodilla de detrás vamos hacia la postura de la paloma coloca si es posible las manos más bien a los lados no tanto delante apoyas el empeine haz dos ajustes que necesites y cuidado con caerte de lado mantenemos siempre la pelvis centrada expande el corazón inhala exhalando te flexionas hacia adelante son tres inhala abre exhala flexión uno más inhala abriendo exhala te flexionas y si es posible te quedas apoya primero los antebrazos ve tanteando como tus dientes alarga mucho tus cervicales y puedes o quedarte aquí o más arriba si esto es demasiado hoy puedes también hacer una pequeña manita con las manos y apoyar la frente descansa ríndete inhalando y exhalando coloca las manos debajo de los hombros empujando los colores a subir despacito expande el corazón ahora sí el peso se va hacia la derecha apoyamos el glúteo traemos la pierna izquierda por delante cruzando apoyas el pie y te aseguras de tener los dos glúteos bien pegados al suelo si esto no fuera posible entonces estiras la pierna derecha delante sea cual sea la versión de tu postura alarga la columna giramos hacia el lado derecho haciendo una torsión y si se puede bajamos antebrazo mano deja caer la cabeza y siente que ocurre ahí despacito te levantas y sin modificar las piernas nos vamos hacia el otro lado girando y de nuevo lo mismo manos a tierra verás que aquí hay más limitación cabeza cae vuelves al centro siente tu espalda en posición neutra deshacemos las piernas para llevarlas hacia atrás manos al inicio del mat V invertida toma una buena respiración conmigo y nada exhala junta los dos pies eleva la pierna izquierda pie flex alarga mucho flexiona la rodilla y dejas que el pie hacia la derecha abriendo tu cadera firmeza en los brazos hombros alineados con la esterilla no giran no se abren y desde aquí vas a traer como antes la rodilla delante colocas el pie en el lado derecho de la esterilla la rodilla en el lado izquierdo vamos bajando abre tu pierna hacia atrás y manos más bien a los lados de la pierna que está delante apoyamos el peine haz los ajustes que necesites observa como está hoy tu lado izquierdo seguro que es distinto al derecho inhalas exhalando reverencia inhala abre exhalando bajas una más abre tu pecho exhala baja y quédate podrías apoyar codos y antebrazos si esta versión es más amable para ti o puedes hacer una pequeña almohadita con las manos para apoyar la frente ríndete a la fuerza de la gravedad dejando que esta opere en tus tejidos más profundos profundos manos debajo de hombros con mucha suavidad subes articulando la espalda expande tu corazón una vez más y déjate caer hacia la izquierda para traer la pierna derecha adelante que cruza apoyas el pie asegúrate de tener bien anclados los glúteos si esto no es gestionable recuerda que siempre puedes estirar la pierna izquierda sea cual sea tu versión de la postura llevamos las manos hacia la izquierda apoyándolas hacia el suelo deja caer a lo mejor puedes bajar el antebrazo sigue respirando haciendo esta torsión pasiva relajando mucho mucho las cervicales volvemos despacito al centro para girar ahora hacia la derecha manos a tierra sentirás que el rango es un poquito más corto suavizas el cuello la cabeza pesa vuelves al centro siente siente la espalda neutra deshaces el cruce de tus piernas y siéntate ligeramente hacia adelante dejando espacio atrás para ir tomándonos ya brazos extienden inhala exhala vete bravia quedaré bajando articula la corona fuerza en el abdomen quédate ahí por un instante estira tus piernas entrando en arda navasana son solo tres respiraciones inhala activa tu centro de voluntad exhala inhala sonríe exhala último inhala exhalando abraza tus piernas de mi pecho apoyando cabeza balanceate a los lados dando un masajito a la espalda liberando la respiración agradecidos ya por acercarnos al descanso que nos lo hemos ganado ¿verdad? separa tus piernas con las manos y deja su peso abriendo un poquito más tus caderas como hacíamos en malas dana palmas hacia arriba pies en flex siente tu cuerpo abierto expuesto generosamente y sin miedos desde aquí sujetamos la cara externa de los pies entrando en el bebé feliz una postura que me encanta empuja con los pies hacia las manos y empuja con tus manos hacia el suelo es decir que esos empujes en direcciones opuestas te ayudan a alargar el sacro la parte baja de tu espalda abre un poquito más super apertura de caderas y puedes esperarte aquí o quizá hoy te apetezca explorar y estirar las piernas del todo puedes cambiar la secución del pie haciendo el ajuste que necesites para acomodarlo sigue empujando el sacro hacia la esquerilla alargando las lumbares siente ese profundo estiramiento que estamos dando a las piernas y lentamente vuelves a flexionar los pies se juntan juntar las rodillas con las manos muy suavecito para tus ingles pies al suelo separalos al ancho de la estirilla abre tus brazos en cruz vamos hacia arriba y inhala exhalando rodillas cañas a la derecha cabeza a la izquierda torsión super super suave y restaurativa que además nos da un ligero estiramiento al cuádriceps trae las piernas al centro centra también tu cabeza déjalas caer ahora hacia la izquierda cabeza a la derecha piernas al centro estira una estira la otra manteniendo esa separación mucho espacio para tus caderas para tu pelvis los brazos se van ligeramente hacia abajo pero dejando espacio en los costados palmas mirando hacia arriba siempre en actitud generosa y abierta te invito a recuperar ese sankalpa inicial para concluir esta práctica repitiéndolo mentalmente tres veces sellando ese deseo esa afirmación esa proyección que haces al universo cuya respuesta es recordarte que lo que pides ya lo tienes siempre ha estado ahí accesible solo tienes que recordarlo inhala por la nariz exhala abandonándote permanece un minuto en silencio tumbado tumbada recuperando la energía en Shavasana exhala 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 toma una respiración profunda exhala como sientas y empieza a mover deditos de pies manos, estirarte como el cuerpo pida o estetar incluso flexionamos las rodillas nos dejamos caer hacia el lado derecho quedando tumbados, encostados y con la ayuda de las manos empuja con la mano izquierda al suelo para subir con la espalda en redondo siéntate para cerrar conmigo este encuentro lleva las manos al corazón júntalas en Anjali Mudra inclina la barbilla y este es el momento de repetir tu Sankalpa tu intención tres veces mentalmente sella lleva tus manos a la frente descánsalas sobre ellas que tus pensamientos sean limpios certeros lleva las manos de nuevo ahora delante de tu rostro en la boca para que tus palabras sean asertivas honestas y de nuevo manos al corazón Namaste y delante de tu rostro